Siempre lo dije y está escrito ahí adentro, en una foto que tengo en la utiladería. Es mi segunda casa. Simplemente eso. No sé qué significa. Ojalá significa algo bueno. Que cuando me recuerden a mí sea positivo, sea con algo lindo. Eso es lo que uno siempre sueña cuando deje de jugar, ser recordado de la mejor manera. Pero sé que el deportista va a quedar de un lado y a los 36, 37 años se va a terminar. Lo que va a quedar va a ser la persona. Así que ojalá que para Belgrano Bastón Turúa haya sido una buena persona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!